El Club Unión de Aminabar se adelanta ¿Tú estás tirando? ¿Tú estás tirando? Sí, porque ya tiene preparado para vos un bailazo para el mes de marzo Sábado 12 de marzo llegan al Club Unión de Aminabar Los Chicos Piratas Presentando su nuevo material discográfico Cuidado Cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado de mí Ten cuidado, ten cuidado, no me hagas sufrir Y los éxitos de siempre Sí, Los Chicos Piratas en el Club Unión Ponete la chanquita, no bailes sin pata Porque la garrapata te puede picar Ponete la chanquita, no bailes sin pata Porque la garrapata te puede picar Préstame tu cotorrita, no, no Tu mamá no quiere Además, la banda de Luis Toro en el escenario del Club Unión Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Recordá, sábado 12 de marzo Luis Toro y los Chicos Piratas en el Club Unión de Aminabar Conseguí tus anticipadas a solo 90 pesos Y en boletería contarás 120 pesos Sábado 12 de marzo Será imperdible